Venezuela, la que revisamos ahora, María René, gracias, se está hablando de los siguientes temas. La OEA espera solicitud formal para impulsar carta democrática. MUD, sin capuchas y sin piedras, exigiremos renuncia de Maduro. Es el movimiento pacífico nacional. Tarek William Saab admite delitos. Gobierno investiga hechos punibles en minas de Bolívar. También solo repartieron 100 mosquiteros para evitar el paludismo en 2015 por control de precios, escasean los medicamentos y déficit de bolívares en 3.4 millardos. Abastos Bicentenario quebró el año pasado, gastó más de lo que ganó libros contra la crisis y patrocinadores despidieron a Sharapova, fabricante de equipamiento deportivo Nike. Fue el primero en anunciar la suspensión de sus vínculos con la tenista rusa que dio positivo en el abierto por una sustancia para tratar la diabetes. Es el nacional desde Venezuela. El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán ha emprendido una estrategia mediática con el objetivo de relajar su vigilancia en la cárcel de máxima seguridad del altiplano y denunció el comisionado nacional de seguridad Renato Sález. El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán desplegó una estrategia mediática con el objetivo de relajar su vigilancia en la cárcel de máxima seguridad del altiplano. Así lo denunció el comisionado nacional de seguridad Renato Sález. Recordó los supuestos maltratos a Guzmán denunciados por familiares y abogados. También las declaraciones de una supuesta hija del narcotraficante, quien señaló que El Chapo pisó dos veces Estados Unidos estando prófugo y pagó a políticos mexicanos a cambio de protección. No vamos a ceder ante especulaciones cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia. Las autoridades también respondieron a los dichos de los abogados de El Capo, quien supuestamente habría pedido agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos. Sobre su supuesto deseo de ser entregado en breve vía extradición al gobierno de los Estados Unidos de América, esta institución al día de hoy no tiene conocimiento oficial de ninguna promoción en ese sentido. El gobierno mexicano quiso dejar claro que no hay ni habrá treguas, alianzas ni pactos con el narcotraficante. La justicia brasileña condenó al poderoso empresario Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el millonario fraude a la estatal Petrobras. La justicia brasileña condenó al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el millonario fraude a la estatal Petrobras. El empresario de 47 años está preso desde hace casi 9 meses y dirigió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su nombre. Odebrecht es un conglomerado empresarial de ingeniería e infraestructura con presencia en 23 países. Según la trama revelada por la justicia, grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras. Los excedentes eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante partido de los trabajadores y sus aliados. Por esta causa, la policía llevó a declarar la semana pasada al expresidente Luis Inacio Lula da Silva. La oposición venezolana anunció que impulsará simultáneamente un referendo revocatorio y una enmienda constitucional para sacar del poder a Maduro. Referendo y enmienda constitucional son las medidas que la oposición venezolana anunció que usará para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. El líder de la mesa de la unidad llamó también a una gran movilización pacífica para presionar la renuncia del mandatario. He tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos, he dicho todos, los mecanismos de cambio. La enmienda constitucional buscará a través del Parlamento de hegemonía opositora reducir el mandato presidencial y lograr elecciones este año. A la par, la oposición quiere iniciar el proceso de referendo revocatorio, el cual puede ser activado una vez que Maduro, elegido en abril de 2013 para un periodo de seis años, cumpla la mitad de su mandato, es decir, dentro de un mes. Gracias Alejandro por esta información, pendientes entonces de lo que puede ocurrir en Venezuela y también pendientes del mundo del deporte con Crista. Vamos con ella. Y seguimos compartiendo más noticias del deporte guatemalteco. Ahora destacamos que nuestro país será sede del ranking mundial de tiro con arco. Además, entre otras disciplinas, se realizó la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo en donde dos destacan muchísimo más que otros conductores. Los experimentados corredores Boeing Gándara y José Iturbide destacaron en la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, la cual inició el fin de semana. Gándara e Iturbide ganaron el sábado a la Pol y el domingo fueron contundentes en los primeros dos hits de la categoría GTS. Boeing en su Porsche tuvo una mano a mano con Marco Morales en la primera manga, pero pesó mala experiencia para quedarse con el triunfo. En el segundo, José Iturbide no tuvo rival en la pista y simplemente fue el mejor a lo largo del recorrido. En la fórmula Mazda, George Hartmann vino de atrás y a pesar de salir en el segundo lugar, cuando faltaban 10 vueltas, logró rebasar a Mauricio Roque y se llevó la primera manga, aunque en la segunda, Roque igualó en puntos para cerrar la primera lugar de la fecha con 18 unidades. En la categoría de iniciación A, el vencedor fue José Aceituno. Este miércoles inicia el ranking mundial de tiro con arco, el cual se realizará en el polígono de la ciudad de San Cristóbal y que contará con la participación de 11 países. Las modalidades a presentar son arco recurvo y compuesto en las categorías máster, senior, juvenil y cadetes. Así mismo contará con la presencia del equipo A de Brasil, con algunos clasificados para Río 2016, también Chile y Argentina. Guatemala participará con 49 atletas, entre ellos Thomas Flosbach, Diego Castro y Yesena Valencia, quienes en mayo tomarán parte del clasificatorio rumbo a Río, que se realizará en Medellín, Colombia. Los países confirmados son Estados Unidos, Bulgaria, México, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Chile, El Salvador, Islas Vírgenes y Ecuador. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Gracias por acompañarnos en la información del deporte guatemalteco. Son las 7 con 30 minutos. Gracias, Crista. Más adelante, más información del deporte a nivel internacional. Nuestro compañero Julio de León continúa en las calles, monitoreando el amanecer y, claro, el acontecer en las calles de nuestra ciudad. Julio, buenos días. Cuéntenos. Seguimos recorriendo las calles y nos venimos en esta ocasión aquí a la Calzada Roosevelt, a la altura de la 16 avenida, para poderle contar a usted cómo se encuentra la ciudad. Y tenga ahí precaución cuando va a tomar ciertas rutas y esta definitivamente es una de ellas. Ya hemos podido ver desde el área de Majadas esta misma Calzada Roosevelt, ahora la podemos ver a la altura de la 16 avenida, ya cuando está por interceptarse con el Boulevard Liberación a través del trébol. Y podemos ver ya cómo el tránsito es bastante cargado, la cantidad de vehículos se presenta desde más o menos las 5.40, más o menos de la madrugada, para poder seguir con esta afluencia hasta eso de las 8.30. Así que le recomendamos a usted que tenga mucha precaución en esta parte de la Calzada Roosevelt. Ahora bien, en la zona 13, frente al Zoológico La Aurora, si seguimos este mismo recorrido, sobre el mismo Boulevard Liberación, hubo un choque de un autobús contra un automóvil que afectó el tráfico desde el área del Trébol. Así que mucha precaución en esa parte de la zona 13, frente al Zoológico. Al igual que en el Periférico Sur, bajo el Puente Brand de zona 3, chocó un tráiler y un automóvil y esto no deja ningún herido, sin embargo, afecta el tránsito del área de zona 7. Repito, un tráiler que se accidenta bajo el Puente Brand en la zona 3. En el Boulevard Los Olivos de la zona 18, se reportan ciertas complicaciones en el redondel del Atlántida. Así que mucha precaución para todos los vecinos de zona 18. Este es un redondel que suele dar siempre cierto problema, más que todo por el orden de vías. Así que le recomendamos que tome su distancia y también su tiempo a la hora de pasar por esta área. Luego, en zona 5, en la Colonia Santa Ana, un motorista accidentado también tras una colisión. Ya fue atendido por autoridades, pero también afecta el tránsito vehicular. En la avenida Petapa se reportan distintos puestos de seguridad, tanto para el transporte público, ya sea usuarios y también transporte privado. Así que, bueno, esto también afectará el tráfico en el área de la avenida Petapa. Son distintos puntos que ahora la pena tomar en cuenta para que usted antes de salir de casa esté informado con respecto al tránsito vehicular. Y la trivia, que esta también tiene que ver con el Día de la Mujer, porque hablamos de mujeres importantes a lo largo de la historia femenina y hablamos de la primera mujer que viajó al espacio. Así que la pregunta es específicamente, ¿cuál es la nacionalidad de la primera mujer que viajó al espacio? ¿Cuál cree usted que es? Ya ve que distintos países se pelean este privilegio, ¿no? De poder salir del globo terráqueo y serían los estadounidenses. Entonces, ¿habrá sido coreana o pudo haber sido una rusa? ¿Qué cree usted? ¿Que fue la primera mujer que viajó al espacio? Y ahí está, la respuesta de una vez. Y sí, al igual que el primer hombre que viajó al espacio, la primera mujer que viajó al espacio también fue de nacionalidad rusa. Su nombre, Valentina Terashkova, y fue la primera mujer en viajar en el año 1963. Muy bien representadas las mujeres desde ese año, así que, ¿por qué no seguirles haciendo su homenaje en esta semana, en el año y en toda la vida? Porque así es como debe ser. Seguimos con más información más adelante. Y pues, por supuesto, regresamos al set central. Gracias, Julio, por estar ahí presente entonces en las calles e informándonos de lo que está ocurriendo. Vamos a seguir con más información. Mónico Bando nos trae los detalles de la economía. Buenos días. En el segmento económico les informamos que esta semana se reúne nuevamente la Mesa Técnica para las Reformas de la Superintendencia de Administración Tributaria, SATA. Se han agendado las conclusiones de las propuestas presentadas por el Ministerio de Finanzas y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEG. La propuesta de reformas a la ley orgánica de la SATA busca el fortalecimiento institucional tendiente a rescatar el ente recaudador luego de haber descubierto severos actos de corrupción que han afectado al país. Según ha indicado el Ministro de Finanzas, la propuesta contempla cinco ejes. La propuesta del Minfin incluye la continuidad del directorio de la SATA, pero con una orientación estratégica y gerencial. Las funciones estratégicas del nuevo director serían la aprobación de una normativa para aplicar la ley y desarrollar reglamentos, la creación de un tribunal administrativo, tributario y aduanero para nombrar a los miembros del directorio y del tribunal administrativo. Se integraría una comisión evaluadora. Además, implementar procesos de depuración del personal. Los nuevos interesados en trabajar en la SATA deberán aprobar cursos de preingresos que consten como mínimo con 600 o 300. Gracias.